Los pilotos de Ford, Mariano, Werner y Matías Jalaf, estuvieron probando los motores multiválvulas y nos dieron su opinión. Mirá, Mariano, fuiste uno de los que probaste los motores multiválvulas en Altagracia, contanos cómo fue la experiencia. ¿Qué tal? Buen día, feliz Pascua para todos. Sí, tuve la chance de probar este año y el año pasado, así que soy un agradecido a la CTC, a la técnica, a Alejandro Solga, a toda la familia Berta. Lo encontré muy bien, con mayor potencia que los actuales, un motor muy noble, muy lindo de manejar, muy sencillo para salir de boxeo, para funcionamiento general. Dimos alrededor de 50, 60 vueltas con un simulacro de carrera, así que lo noté muy bien en general, lindo de funcionamiento, así que bueno, me volví muy contento. ¿El año pasado a este notaste algún cambio? Sí, para mejor. No sé si es la sensación de uno o fue así. Hay que ver un poquito y analizar con la técnica si ya llegaron a una evolución máxima del motor, porque lo que se buscó más que nada es girar de durabilidad, así que lo noté muy lindo. ¿Crees que es una buena apuesta la CTC, así como los chasis homologados por la categoría? Sí, sí, bueno, en esta situación soy piloto y bueno, lo tengo que ver en carnes propias lo que se gasta y bueno, está bueno por ese lado, aparte del ruido no cambia en nada y no se pierde la esencia del TC. Muchas gracias Mariano. Gracias a usted. Matías, ¿cómo fue la experiencia de la prueba de los motores en Alta Gracia para Ford? Bueno, la verdad que primero me voy a agradecer a la categoría por habernos invitado a conocer la experiencia de utilizar los nuevos motores y bueno, los motores nos sorprendió a mí como también Mariano estuvo ese día que estuve probando. La potencia se siente, la verdad que apenas la acelerás, se siente la potencia, fue al final la recta también cuenta a vuelta, no paraba nunca, los cambios los chupaba, se iba estirando y ahí nomás te pedía otro cambio. Lindo, la verdad una linda experiencia. El ruido también es igual, que eso es importante. Sí, el ruido es igual y bueno, tiene más potencia, que eso está bueno, está bueno porque por ahí si logran que todos los motores tengan esa potencia y se equilibra la categoría con el tema de que no hay esos supermotores que por ahí eso complica un poco, va a estar bárbaro. Y si llegan a lograr que duren tres carreras sin tocar de nada, se van a abaratar bastante los costos, que eso hoy por hoy es muy complicado bajarlos. ¿Estás de acuerdo con todo lo que es esta apuesta de la CTC en cuanto a los motores y a los chasis homologados por la categoría? Sí, seguro, porque de cierta forma bajás los costos, homologando ciertos elementos. Igual el motor sigue siendo el mismo, lo único que se cambia es la tapa de cilindro, que es lo único que varía, pero todo lo demás es lo mismo. Y si llegan a implementar de que por tres carreras el motor no se ensarme, más barato va a ser. Y como están los números hoy por hoy, creo que le va a venir bien. Es una de las mayores preocupaciones, ¿no? Y por hoy el tema del presupuesto para los pilotos. Y sí, sí, cada vez se pone más cuesta arriba, pero bueno, siempre en el TC se caracterizó por tener muchos autos y siempre va a seguir teniendo por una categoría multitudinaria. Y la gente siempre hacía a todos lados y todos quieren correr acá. Yo no creo que, por mi caso, si se me complica, voy a hacer lo imposible para estar. Pero bueno, si la categoría trabaja para bajar los costos, me parece excedente. Y todo lo que venga, todo lo que haga para bajar los costos, lo veo bien. Matías, muchas gracias. Bueno, de nada, gracias. 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 Gracias.